a continuación vamos a colorear ya cada una de las partes de esta imagen y esto se realiza simplemente dando clic sobre cada una de las regiones si bien vemos aquí hay un contorno para toda la cara esto lo podemos comprobar dando clic nuevamente en el menú del pincel que como ya lo habíamos abierto se pasa aquí en la barra lateral derecha y lo que hacemos es simplemente maximizarla dando clic sobre ella si quedamos otro tonalidad de color podemos ver cómo hay más regiones dentro de ese espacio en negro y aquí seguimos viendo más regiones que están que no son tan fáciles de visualizar hasta que empezamos a dar diversos diferentes colores una es que ya se identifican bien todas las partes de la marioneta ya se les empieza a dar un color para darle más sentido a la marioneta un color más más real estos colores iniciales son simplemente para poder distinguir las distintas regiones de la imagen pero ya una vez que están identificadas solamente damos clic sobre cada una de ellas y empezamos a darles un color que vaya de acuerdo a las regiones de interés en este caso estamos trabajando con la cara buscamos un color que sea de acuerdo al color de piel de un personaje de una cara igual aquí los párpados y así en cada una de las regiones se va se va dando un color y por ejemplo para seleccionar el cuello podemos hacer un zoom a esta imagen para que nos sea más fácil seleccionar cada una de las regiones para esto utilizamos la tecla de más de nuestro teclado para hacer un acercamiento y para poder recorrer toda la imagen utilizamos las barras que se encuentran a los lados que sería la barra inferior para desplazamientos horizontales o la barra que se encuentra a la derecha para desplazamientos verticales y de esta manera ya es más fácil hacer la selección de las regiones por ejemplo aquí en la parte del cuello va del mismo color que la cara y para no para que quede del mismo color podemos utilizar la herramienta del botero que lo que hace es seleccionar colores de una imagen que ya ha sido coloreada por ejemplo aquí seleccionamos la imagen la herramienta del botero y damos clic sobre la imagen que ya está coloreada nuevamente podemos aplicar eso con las manos damos clic sobre las manos clic sobre la herramienta del botero y clic sobre un área que ya está coloreada lo mismo para la otra mano y ya con esto queda coloreado todo de la misma tonalidad del mismo color así mismo se proceden a colorear cada una de las demás partes de la imagen y se reproducen los colores con la herramienta del botero muy bien y aquí ya con esto tenemos coloreadas algunas partes podemos seguir variando los colores para darle más variedad a la imagen que se está con la que se está trabajando en ocasiones hay hay que modificar algunas partes de la imagen que bien fueron defectos que se dieron durante el calcado o dibujado o o que no se vectorizaron de manera correcta para esto podemos dar clic sobre cada una de las regiones que queremos modificar en este caso por ejemplo era un círculo parecido similar a este al de la izquierda pero aquí se obtuvieron en dos tramos si solo queremos que sea un círculo entero podemos borrar uno de ellos y trabajar con la edición de esta región para esto vamos a utilizar la herramienta que se encuentra en el menú izquierdo para editar cada uno de los nodos del trayecto damos clic sobre este icono y aquí nos aparecen ya diversos puntos que son los puntos que conforman este trayecto para modificarlo simplemente damos clic sobre cada uno de ellos y los manipulamos hasta obtener la imagen que deseamos adquirir la forma que deseamos obtener tras manipular cada uno de estos puntos cada uno de estos puntos estos cuadrados contiene otros puntos de de movimiento que permiten dar la longitud o el ángulo de las curvas si la región ya tiene la forma que deseamos y simplemente queremos hacer un escalamiento podemos pasar nuevamente a la herramienta seleccionar y transformar objetos que es el icono de la flecha esto nos va a seleccionar toda la región y simplemente podemos seleccionar cualquiera de los comandos que están sobre la selección de esa región y podemos escalarla en la dirección que nos sea más conveniente por ejemplo en esta parte de la cadera de la imagen tenemos aquí un defecto el cual podemos modificar quitando algunos puntos de ese trayecto para ello seleccionamos los puntos que queramos suprimir por ejemplo este punto y damos click sobre esta opción que es suprimir los nuevos seleccionados ese menú aparece cuando está seleccionada la herramienta editarnos de trayecto o tirados de control aquí aparecen ya las opciones de al utilizar esta herramienta podemos seguir eliminando nodos y aquí vemos cómo se va deformando la imagen la región de esta parte de la imagen para seleccionar dos o más puntos nodos de este trayecto damos click en la tecla shift y con esta tecla seleccionada presionada vamos seleccionando los demás nodos que queremos eliminar y damos click sobre el icono para suprimir los nodos y para dar una forma más estética manipulamos los nodos restantes hasta obtener la forma deseada para alejarnos de la imagen damos click en la tecla menos del teclado que sería para alejar la imagen y poder visualizar de manera más general cada una de las partes de la imagen que está trabajando de esta manera se pueden editar ciertos trayectos que quieran ser mejorados o modificados sin tener que realizar algún proceso de edición de manera física en la imagen que se está escaneando por último ya nada más se da color a las articulaciones de esta marioneta lo cual también se puede hacer seleccionando todas cada una de estas partes con la tecla shift de teclado se pueden seleccionar todas las articulaciones y dar un color en específico así que se vamos a ver el mismo color que la cadera de la imagen de esta manera también se puede colorar simultáneamente varias regiones de la marioneta aquí en este caso tenemos unos detallitos en el cabello los cuales le dan más realidad a la imagen pero si se dejan en el color negro se van a perder al momento de que se regrese el color al contorno por lo cual vamos a asignar un color distinto para cada uno de estos detalles en el cabello finalmente una vez que todas las regiones han sido coloreadas se va a regresar el color negro de la de la sombra que en este caso sería regresar el total de la transparencia al máximo valor y aquí ya se tiene la imagen totalmente coloreada la imagen la imagen la imagen